Bienvenidos a esta nueva sección de la guía para t***s, en esta ocasión con su amigo Hey Love, un ilustrador fanático de los cómics y el mundo geek en general. El día de hoy les traigo como tema principal la saga de The Boys, esta serie de Amazon Prime Video que ahora nos están entregando un nuevo episodio cada viernes durante esta segunda temporada, la cual está adaptando el material original de la serie de cómico homónima creada por el subversivo escritor irlandés Gar Tenis y el dibujante norteamericano Derek Robertson. Inicialmente para la línea editorial de Wildstorm Comics, que es otra edición editorial de la DC Warner Entertainment, pero luego de su final en el 2007 fueron liberados sus derechos para que los autores pudieran continuarla en otra editorial, llegando así su publicación oficial durante sus 72 entregas bajo el amparo de Dynamite Entertainment, una línea editorial muy famosa en Estados Unidos y poco menos conocida en el resto del mundo, caracterizada por publicar adaptaciones de grandes sagas de cine y televisión, similar a lo que hace Dark Horse Comics, es así como Amazon Prime Video, de un cómic relativamente desconocido para el público mundial, nos trajo una de las series más transgresoras, excesivas y entretenidas del mundo de las adaptaciones basadas en cómics y novelas gráficas que se hayan hecho hasta la actualidad. Pero la pregunta que hoy vamos a responder es, ¿cuál es mejor entre la serie o el cómic? Habiendo leído casi un centenar de cómics y estando al día con la serie, creo que al fin tengo un veredicto bien argumentado, así que, teniendo mucho de lo que hablar, ¡comencemos! Obviamente debemos iniciar con las diferencias entre los formatos, no me cansaré de introducirlos en la enorme cantidad de decisiones creativas que deben tomar todo tipo de artistas a la hora de pasar una obra de un formato a otro por la naturaleza del medio mismo. Y nunca, nunca será un argumento en este canal el decir que el original es el mejor o que si la adaptación carece de algún elemento que subjetivamente sea importante para mí, eso lo hace inferior, sobre todo si tiene su propio tono e intenciones por contar a la hora de modificar personajes o características de la historia. Así llegamos a la primera diferencia. La serie y el cómic inician prácticamente iguales. Un paralelo entre las historias de Huey y Starlight, los protagonistas que tendrán como contexto romántico el mundo plagado de superhéroes en donde los cómics son solo marketing de estas máquinas de matar que tanto aman las masas. Huey es iniciado en esta trama cuando su novia muere a manos de Atron. En circunstancias un poco diferentes tanto en la serie como en el cómic, pero los elementos son los mismos, queda únicamente con sus manos luego de multilar por completo su cuerpo tras el accidente que provoca el superhéroe. Y por el lado de Starlight, es elegida como el reemplazo de Lamblighter o el farolero en español. Y tras cumplir su sueño, se encuentra con una terrible iniciación. En el caso del cómic, Homelander Atron la obligan a lo mismo que la obliga únicamente The Deep en la serie, con la excusa de que si no lo hace, no será aceptada en el equipo. Y así se da cuenta de que el mundo de los superhéroes no es tan mágico como la joven e inocente Cristiana pensaba. Desde este punto en adelante, ambas tramas tomarán su propio rumbo bajo una premisa general que ambos comparten. Butcher encuentra a Huey y le ofrece venganza aprovechando su dolor y lo mete en los chicos. Por un lado, en la serie deben reunir a Frenchie y Mother's Mill mientras encuentran a The Female en el desarrollo de la historia. Y en el cómic ya ella hacía parte del equipo anteriormente formado por el Coronel Mallory, que en el caso del cómic es un veterano de la Segunda Guerra Mundial y en la serie una ex agente de la CIA. Como ya lo dije, la historia de aquí en adelante cambia bastante porque la serie tiene muy pocos capítulos para adaptar a una historia que se desarrolla en medio centenar de tomos. Así es como la infraestructura y desarrollo es muy distinta porque en el cómic pueden dilatarse todo lo que quieran con diferentes misiones y mini tramas de personajes secundarios, que a la serie le toca obviar porque en apenas una temporada tuvo que sintetizar los acontecimientos de toda la historia, haciendo que sagas completas como la del campamento cristiano sean apenas un episodio durante su primera temporada. El equipo en el cómic es completamente financiado por la CIA con una base de operaciones en un famoso edificio histórico de New York. Y Butcher, al tener un carácter de villano más marcado en las páginas impresas, constantemente tiene relaciones con la subdirectora Rainer, aprovechando lo mucho que lo necesita como agente y el único que ha demostrado efectividad contra los superhéroes, cosa que apenas es una pequeña referencia en la serie. Así que más que un grupo subversivo como lo son en la serie, en el cómic son especialistas y veteranos de combate altamente capacitados de los cuales resalta Hughie por ser un simple junkie escocés que perdió a su novia por la imprudencia de un superhéroe y constantemente se humillado por su inocencia y buen corazón en una historia que, en el caso del cómic, claramente va de un grupo de villanos trabajando bajo la financiación del Estado que asesinan personas, justificados, claro, porque los superhéroes son aún peores. La meta es la misma, acabar con Both y los Siete, solo que en el caso del cómic, primero deben acabar con todos los demás equipos antes de llegar a esta parodia de la Liga de la Justicia, pasando por una versión parodiada de los X-Men, de los Vengadores, los Jóvenes Titanes y hasta la Legión de Superhéroes. En la serie deben centrarse en los siete porque, además de no contar con el tiempo en pantalla que son tomos por decenas en la versión impresa, el equipo no tiene más que ingenio y uno que otro amigo poderoso que a veces los apoya. La mera premisa del cómo se enfrentan a estos personajes superpoderosos contradice completamente la historia de la serie, siendo que The Boys en el cómic aprovechan el compuesto B para ellos mismos, haciéndolos superresistentes y superfuertes y así darle la talla a los semidioses que contienen todos los equipos de superhéroes en la historia, incluyendo a Huey, claro. Tenemos que hablar de Huey porque Starlight Annie fue un personaje que cambió muchísimo menos en comparación desde el cast hasta la adaptación de su propia historia. Para empezar, en el cómic, Huey es un chico escocés, no es americano, por lo que el cambio de domicilio al trasladarse a New York cortesía del británico William Butcher hace que sea otra parte importante del contexto. En segundo lugar, su diseño es muy distinto al de nuestro protagonista y esto es muy importante porque en el cómic es un junkie obsesionado con las conspiraciones, bajito y, en palabras de los autores, así como Lucifer fue basado en David Bowie y John Constantin en Sting de The Police, Huey de The Boys es un calco del famosísimo actor inglés Simon Peck. Así que el resultado final del diseño es una triste y desaburida versión escocesa y joven de Heisenberg, cosa que en la serie le hacen homenaje haciendo que el mismísimo Simon Peck sea el padre de Huey, sabiendo que ya no tiene la edad para ser ese personaje que obviamente Gartenis se inspiró bastante en su personaje Sean de la saga de películas de zombies de Edgar Wright, tanto en su estética como en sus características como el arquetipo del fracasado promedio. En la serie, Jack White le da vida a este personaje y su apariencia de joven ingenuo es bastante convincente, lo único que personalmente no me gusta mucho en comparación al diseño original es que es casi que más alto que Homelander, literal es más alto que Mother's Milk, algo similar a lo que pasó con el Batman de Affleck frente al Superman de Kabil. Cuando el personaje más poderoso es un poco más pequeño que el más débil, por tradición se genera como una pequeña disonancia, pero repito, son tonterías, solo que el resto del elenco y personajes son prácticamente un calco de los originales y por eso el diseño tan diferente de Huey, en donde además en la serie tiene un mayor valor, siendo un técnico audiovisual que aporta más al equipo que una simple visión moral como lo hace en el cómic, es algo que tenía que remarcar en las diferencias. Antes de dar un veredicto sobre cuál es superior entre la obra original ilustrada e impresa y la adaptación dirigida y actuada, quisiera hacer un listado de cosas que extrañé del cómic en la serie y serían excelentes incursiones a futuro, sobre todo porque después del final de la primera temporada, los escritores de la serie demostraron con su plot twist que a pesar de que la primera temporada se basó a nivel general en los acontecimientos de los cómics, ya esta segunda solo los tomará como referentes vagos y no piensa adaptar sus arcos argumentales principales, sino desarrollar la propia historia que ya nos presentaron. Casi como un mundo gemelo al original. El primero obviamente es The Legend, un escritor de cómics muy anciano y promiscuo, como todos en este mundo, que por su conocimiento y previo trabajo produciendo historietas para Victory Comics, la línea editorial que les hacían las historietas a los superhéroes reales que tanto los hizo triunfar, ahora les ha declarado la guerra a todos y prácticamente es el sensei de los chicos, el informante que todo lo sabe y al que acuden siempre que están en problemas, como una versión muy oscura y de 3X de la combinación entre Jack Kirby y Stan Lee. La segunda gran ausencia que resalta mucho son los otros equipos de superhéroes. The Boys podría considerarse fácilmente una parodia por **** del universo Marvel y DC combinados. Los G-Men son una versión que se burla de las mejores sagas y personajes de los cómics de los hombres X, con spin-off y su propio Charles Xavier, que obviamente en esa versión es bastante inapropiado con los niños. Los Teenage Kicks son la versión de Junjustice, solo que repleta de **** heridas porque los adolescentes no caen en cuenta de lo mucho que sus superpoderes lastiman en esas prácticas tan físicas, si entienden a lo que me refiero. Los jóvenes titanes son el equipo titánico, repleto de racismo o en burla lo extraño de los diseños de DC Comics mezclados con un poco de la Doom Patrol. Y como el cómic fue escrito antes de la revolución de las películas del universo cinematográfico de Marvel, los Avengers, que en este caso son Payback, son unas me reir al lado de los 7, como si el autor dijera que los Avengers solo son la versión de gama baja de la Liga de la Justicia. Así hay muchas referencias a sagas y personajes famosas del cómic de superhéroes que los conocedores podrían disfrutar mucho por su humor negro, como fue mi caso, y sinceramente la serie no los omite del todo. Eso es un gran punto para esta, hay constantes referencias a todos estos equipos, Starlight de Capas con Cristo, A-Trener anteriormente de los Teenage Kicks, junto a Pop Cloud, donde la conoció y se enamoraron. Al inicio de la serie dice que se estrenará la película de los G-Men, fin del mundo, parodia obviamente a la saga de Apocalipsis de los X-Men y hasta la nueva personaje, Stormfront. En el cómic hace parte de la saga de Payback, es decir, cuando The Boys se enfrentan a los Avengers, porque esta es el único personaje que está al nivel de los 7. Para empezar, como el caso de Madeline, la directora de Vogue o el coronel Mallory, con Stormfront cambiaron su género. En el cómic es la equivalencia a una combinación entre Thor y Shazam, pertenece a los Avengers de ese mundo y es un Superman nazi, con toda la ideología de Hitler en la cabeza, porque fue un niño de la Segunda Guerra Mundial, nacido en la Alemania nazi, inyectado con el compuesto B. Cosa que parece que compartirá de forma similar la versión live action, pero repito, son solo eso, referencias. No creo que veamos más que eso en la serie por el alto costo de cada temporada y la linealidad de la trama que presentaron desde el inicio. Por último, obviamente no podía olvidar a Terror, el fiel bulldog violador que lleva a Butcher a todas partes. Para los que hayan leído el cómic, saben que es prácticamente otro miembro de los chicos y el diseño de Butcher live action sin él es prácticamente como una versión de Batman sin la capucha. Hay varias referencias a este y apareció en flashbacks en la primera temporada. Creo que la decisión de su omisión es lo poco práctico que resultaría en situaciones de guión extremas como las que han tenido que pasar los chicos, pero aún así es una pérdida muy alta para la serie. Y ahora sí, tras todo este desarrollo y siendo consciente de lo mucho que me divirtió esa excesiva parodia que resulta en ser los cómics, esta es la primera vez que voy a decirlo en esta sección. Creo que la serie es superior, por lo menos en su primera temporada, porque aún no sabemos el rumbo que tomarán las siguientes, así que solo queda responder, ¿por qué me gusta más la serie que el cómic? Tengo diferentes puntos por lo que creo esto, pero no quiero que el video se alargue demasiado. A pesar de que soy un gran fan de su trabajo en su saga más importante, a la que también ya le hicieron una adaptación en AMC Pressure, y su paso por Marvel en Ghost Rider, magnífico también, mi principal problema con Gartenis es la saturación excesiva de la obscenidad y el morbo. Yo sé que es su estilo y sello personal, pero sinceramente creo que a pesar de que una historia así de excesiva deba existir en el mundo de los cómics, creo que es el cocinero al que a veces se le va a la mano con la sal. Utilicé la palabra saturación, siendo uno de mis principios compositivos del arte favoritos, porque así se sienten sus historias. Y es algo que aún no aprende, el hecho de que a veces, para que algo se vea más oscuro, debes añadir una luz tenue que lo contraste. O si quieres que algo se vea muy colorido, ubica un buen acromático en un rincón. Eso es lo mismo con las historias, si quieres bañarlas de mucho sexo y violencia, es bueno aprender a dosificar esas cantidades, por más hardcore que sean las situaciones que nos cuentas. Porque muchas veces, vas a hacer que el lector se envuelva tanto en groserías y momentos gore, que no se centra en el eje principal de la trama. El exceso distrae en el cómic, y sinceramente yo soy muy fan del medio, y puedo tolerar una obra bastante densa, pero The Voice no es una obra densa o compleja. Se hace pesada de leer por la falta de dosificación de su autor, cosa que la serie ha sabido captar con creces. Cualquiera que haya visto la serie y no haya leído el cómic, estará de acuerdo en que, lo primero en lo que piensan cuando les nombran The Voice son los excesos, las excentricidades para adultos y mucho gore para una serie de superhéroes. Y aún así, la serie te mantiene pegado a la pantalla. Su exceso te entretiene, a veces te lastima, pero nunca te estresa, ni te hace querer saltarte a algunas partes. El cómic, cuando no está en una reunión, hablando con larguísimas viñetas, que a veces creo que le quedan grandes al dibujante, y se compensa con un globo repleto de palabras, están mostrando relaciones explícitas que ni siquiera vienen al caso. Todo gira alrededor del sexo y la muerte, y eso convierte a los personajes en caricaturas, más que en seres reales. La serie toma todo eso para crear héroes y villanos trastornados. Homelander y Butcher son los personajes que mejor demuestran este punto, porque en el cómic no puedes evitar odiar a Butcher, por más que tenga un pasado trágico, porque es tan violento y malevolo, que al final ni siquiera entiendes el por qué hace lo que hace. Homelander es exactamente igual, mientras en la serie es un psicópata producto de una crianza basada en la visión modernista de la inhumanización que ya superó la ciencia hace 50 años, y tiene como resultado todos estos padecimientos de trastornos que mi hermano analizó en su video, y que te hacen dar cuenta que cosas tan básicas como el que no participe en la iniciación de Starry, le dan esa potencia al personaje de que se cree mejor que los demás, porque él es un mesías. Para él las aberraciones sexuales son pecaminosas, y su interacción maternal dependiente con Madeline, solo complementa la profunda ausencia de moral que padece por no haber sido criado como una persona normal, con unos padres y una casa. El del cómic solo es un hijo de p*** que hace lo que quiere, porque quiere y porque puede. La obra original de Ennis ni siquiera es tan original en el estricto sentido de la palabra. Si quieren leer los cómics, obvio los recomiendo, pero te lo recomiendo más si ya has leído previamente muchas sagas, si este es de tus primeros cómics, te recomiendo unos mejores que tratan de exactamente lo mismo. La Liga de la Justicia ya ha sido varias veces parodiada como villanos dentro del mundo de DC Comics, con los personajes de Tierra 2 en la saga de Graham Morrison. Pero fuera de la editorial también, una de mis favoritas es la saga de Planetary, Arqueólogos de lo Imposible, escrita por el británico Warren Ellis, quien me parece muy superior en los campos que supuestamente Ennis quiere marcar su estilo propio, los excesos y la subversión dentro del cómic de superhéroes en la misma editorial de Wildstone Comics. Robert Kirkman, antes de su rotundo éxito con The Walking Dead para Image Comics, también lo hizo con el que considero mi cómic favorito de él, la saga de Invincible, entre muchos más que usan casi la misma premisa, así que The Voice es un cómic que llega un poco tarde. Por el contrario, la serie refresca el halo santificado que ha querido vender Marvel con su universo cinematográfico, que retorna bastante a la edad de plata del cómic, en donde estos personajes eran dioses benignos de la moral, y solo se dividían en dos tonos, sin problemas cotidianos o humanización, por lo que eran tan famosos entre el público infantil, porque eran premisas muy infantiles, cosa que el mismo Ennis quiere hacer con su obra, y por eso creo que la serie es mejor, porque todas sus intenciones artísticas de transgresión y reformulación del arquetipo de superhéroe, que nos vende la industria, y la industria que hay detrás de ellos en sí, cala mucho más con los personajes de la serie, mejor escritos y desarrollados, muchísimo más realistas, si me lo preguntan. Además, Translúcido es el mejor personaje a más inventado, y en el cómic tenemos al puto Jack de Júpiter, que no le llega ni a los talones. Si te gustó este video, espero que me regales un like, y si quieres que compare una película, serie o anime, con la historieta que toma de base, dictaminando si efectivamente es inferior, o logra superarla, déjame saberlo en los comentarios. Su amigo Halo se despide, gracias, y hasta la próxima.